Hemos dejado la cámara tres días grabando y hemos grabado esto. Son dos minutos de lo que hacen y dejan de hacer las lechuzas durante tres noches. Estas noches ha llovido mucho y parece ser que han salido algo menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.